León Manjar de Reyes En octubre del año pasado emitimos una orden para obligar a los operadores a dar una cobertura al 90% de los habitantes de las poblaciones de menos de 5.000 personas. Eso va a llevar a que si la cobertura en Castilla y León era del 71% en junio del año pasado, a final de este mismo año, repito, a final de este mismo año, será del 98%. Esa es la diferencia entre un gobierno del Partido Popular y un gobierno del Partido Socialista.